Embajada de Estados Unidos en Cuba. Han quedado restablecidas las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Desde hoy lunes entran en vigor las medidas con las que culmina la primera fase del deshielo anunciado hace siete meses por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. La bandera de Cuba volverá a ondear en la Embajada de Washington. Estados Unidos no izará su bandera por el momento en La Habana. Para nosotros es significativo, es importante, pienso que es un paso decisivo en la normalización. De las relaciones, o sea, lo celebramos como cubanos, estamos a la expectativa, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir y además de lo que pueda continuar a partir de ahí. La normalización diplomática llega en un momento en que Cuba busca un alivio a los problemas de distribución y consumo endémicos en la isla y parte ya del día a día, tanto en la compra diaria como en el suministro de medicamentos. Yo mismo soy una persona enferma que necesitamos de muchas medicinas que a veces no la podemos obtener. ¡Libertad! 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 Ayer se produjo una manifestación prodemocrática en La Habana. Opositores al régimen de Partido Único pidieron libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!